Hola chicos y chicas voy a hacerle una crítica al Tiranosaurio Rex de Megadron 2 Lo primero es que es demasiado flaco cuando los Tiranosaurios Rex eran criaturas voluminosas Y a este T-Rex se le vio rugiendo varias veces cuando los dinosaurios no podían rugir Pero si hacer sonidos fuertes Y al Tiranosaurio Rex de Megadron 2 se le ve con osteodermos en su espalda Cuando los Tiranosaurios no los tenían y también sobresalen sus dientes Cuando los dinosaurios tenían tejidos en sus bocas los cuales tapaban sus dientes Tremenda cacada, menos 10 sobre 10 y ZZ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!